Vamos a hacer una pequeña parada con la esperanza de conocer a alguien Perdón, pasa de que no me gustan hacia adelante El GPS nos mandó por cualquier lado ahí nos pararon en la entrada al puerto Ya está Esto va a salir, va a salir todo ¿Listo? Sí, ya está grabando Todo el tiempo estuvo grabando tu carita ¡Bienvenido! Hola ¿A dónde estamos hoy entonces? ¿Dónde estamos o dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Hoy vamos a pisar nuestro departamento número 8 Así que estamos entrando al departamento de Montevideo para llegar a la ciudad, nuestra primer capital ¿Qué pasó? No sé si es algo bueno que salga en el video que en el video de Nora Piz No, en Montevideo no Ah, solo ahí, bien Haceme un poquito al lugar así no me atropelle Y antes antes de pasar antes de llegar a la capital vamos a hacer una pequeña parada con la esperanza con la esperanza de conocer a alguien que tenemos muchas ganas de conocer por acá cerquita así que ojalá se pueda Estamos llegando al puente del río Santa Lucía que es acá donde divide el departamento de San José y el departamento de Montevideo así que cuesta hablar porque está en subida el puente había un cartel de que no estaban permitidas las bicis pero bueno no sé por dónde tendríamos que cruzar si no así que va a ser por acá y llegamos al departamento de Montevideo y ahí Santiago Vázquez no, por ahí no tenemos que ir hay que seguir la ruta nomás Montevideo Montevideo es el departamento más chiquito de Uruguay pero la vez el más poblado un millón y medio de habitantes que es casi la mitad de Uruguay viven todos en esta parte así que está todo bastante juntito acá y acá vive alguien a quien queremos conocer como les decíamos que es un ex presidente de acá de Uruguay y bueno ya todos deben saber de quién hablamos ¿de quién hablamos? Pepe Pepe así es acá nos dijeron que está la casa de Pepe Mujica y que no solo que está sino que recibe visitas a veces se puede llegar y vamos a probar a ver si si logramos que nos atienda estamos buscando por dónde es la entrada dicen que hay hay un control policial obviamente en la entrada así que eso es lo que estamos buscando acá entramos en teoría este camino lleva a la chacra de Pepe podría ser un poquito menos en subida Buenas ¿qué tal? creo que sí estamos en el lugar correcto no sé si se está ¿qué tal? ¿se está pudiendo pasar a visitar a Pepe o no? estamos es acá ¿no? la casa la casa es acá sí ah bien queríamos nosotros viajamos de Argentina en bicicleta de Tierra del Fuego llevamos más de un año viajando a veces pero principalmente de mañana temprano de mañana temprano a esta hora almuerza después descansa mil gracias que pasen bien igualmente muchas gracias por favor por acá si o si salimos para allá ¿no? sí guarda atrás que viene viene bien apurado listo mil gracias bueno no se pudo pero todavía se puede volver a intentar volvemos a la ruta 1 para para ir hasta la ciudad de Montevideo una rotonda acá nos faltan unos 10 kilómetros para para el centro de Montevideo y seguramente vamos a ver tratar de vender algo y ya ya tenemos alojamiento por suerte acá tenemos la imprenta del diario El País el diario más grande de acá de Uruguay no sabía no sabía que estaba acá se están poniendo bastante frescos ya los días cuando se nubla da un poco de frío incluso nosotros pensábamos ya en esta fecha estar en la parte ya subiendo por Brasil y se nos atrasó bastante porque la verdad es que en todos lados la gente nos recibió muy bien acá en Uruguay no nos daban ganas de irnos ya estamos en los accesos donde se ve que acá tiran la basura hay un arroyo acá tiene un olor bastante fuerte y allá hay una fábrica de no sé qué ya estamos en Montevideo dice Mica que no estamos todavía en Montevideo sí, estamos pero bueno quería saber dónde estábamos primero perdón pasa de que no me gustan hacia adelante pasa un pañón no le gusta la ciudad grande y se pone recha pelota y está todo el tiempo diciéndome guarda ahí guarda ahí guarda ahí y bueno así a mí me encantó guarda que viene esto también les vamos a mostrar allá se ve la ciudad en la parte de la rambla y el puerto así que nos faltan unos 5 kilómetros para llegar al centro y así está la cara de Mica enojada porque está estoy enojada estoy estresada acá se ve que hay un muelle en construcción nos metimos por acá y ahora tenemos que ver por dónde salir el GPS nos mandó por cualquier lado ahí nos pararon en la entrada al puerto tenemos que rodear todo otra vez hasta el semáforo en la loma y volver a entrar estamos ya pisando el centro arriba se ven muchos edificios coloniales muy al estilo de Buenos Aires igual ese cuidado de Mica lo escucho en cada esquina en la ciudad en la ciudad del grande vamos paseando ahora por la rambla de Montevideo que es larguísima son como unos 10-12 kilómetros de rambla Mica ya quería parar acá a vender y todavía no habíamos ni llegado ni cerca de la parte principal llegamos a la zona de los edificios todos uno al lado del otro sobre la costanera me imagino que no deben ser baratos esos departamentos ahí con vista directo a la playa de la playa de venir a Montevideo y hacer este recorrido es que subimos por la playa pero con asfalto y la diferencia se nota bastante así que si quieren ver cómo es andar por la arena pueden verlo en este video de allá no no en ese de allá no en ese que nada No, 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 no. ¡Gracias!